qué bonito vaya por lo menos entramos estamos aquí en nada cabal es cierto a esta hora de las 7 puntos el último día de la promoción de la tona a ver si lo vamos a ver si logramos entonces ya vamos a preguntar cuánto es el máximo que le pueden pedir cabal cuánto es el máximo si no ni malo y siga grabando cuando preguntemos cabal pobrecita este es la única amor es la única fecha que le lleva a Judas a esta chamaca si es el único mes se les toca bien pesado y hay de lo contrario a quien piensa porque aparte que tuvo que encarar es cierto es cierto es cierto que es caro ahí están los famosos en su corazón de todos los angolotes que te pongo bueno misión cumplida las donas aquí ya salieron aquí las tenemos ya aquí así que esto lo vamos a pedir el Uber para irnos en la moto no cabe nos pedimos a Salvador del Mundo miren la torre bien bonita bonita se ve la torre bien iluminada nos regañaron pero no pudimos seguir grabando allá atrás allá adentro pero aquí sí ya vamos así que ella se va en el Uber y yo me voy en la moto con ellas así que vámonos salud 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 hey dijeron que los más necesitados te vamos a regalar una por ser vos ah vaya hey gracias gracias por acuerdanse en mi pero espérate que la reparto aquí se ponga el guante miren que bonito están tirando muy bonito se ven las luces bueno aquí venimos ya fíjate que de parte de María Yala la que te compró el agua la vez pasada bárbara María Yala usted está con todo mi respeto veo que está al 100% ahorita en el canal de diviértetela al 100% yo la felicito no el 100% sino que el 500% la felicito bárbara eso ahorita eso me llega esa es la actitud wow que bonito esos bombazos esos sí son bombazos esos sí son bombazos bombazos aquí es un momento donde Teto quinta bombazos y de repente cae un bombazo le quedo bombazos que revienta en la plaza libertad vaya se acabó la cora bueno aquí está la fila me cortó no me laven por favor está grabando bueno aquí estamos espérate que no hay los guantes es para que guardéis la línea eso mirad enfocadles ahí ve cuántas traemos traemos 10 cajas miren cuántas cuántas cajas de mister dona ahorita ha mandado doña maría son cuántas promociones de mister dona para los más necesitados yo voy a primero haciendo la cola adiós allá va la flaquita mira bueno ahí no dame la sigo yo voy calle todo lo que pasa es que lo higiene primero sí no es para igual pero aquí estamos acostumbrados mi amor mi amor te hace caso yo tengo pegue ya ves el mero chinchin de la bailarina chinchin 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 te vamos a endulzar la noche 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 te vamos a endulzar los más necesitados ay sí porque mirad yo estoy bien gordito y vos lo estás bien fracita te acuerdas del programa el gordo y la flaca ay qué mal qué mal qué mal qué mal qué mal pero si me quiero bueno él es la flaca y yo el gordo sí no te digo el gordo y la flaca no sí porque mira a la parte el más flacita y qué onda ahí no y los acabas de comprar los guantes acabo de comprar guantes pero es única para 2024 ustedes van a sacar una película con la crisis esta crisis poniéndose ya los guantes por fin tuve que sacar todo primero aquí el examen de la que va a hacer gracias gracias bendiciones para cristian y para diviértete por esta bendición verdad y pues espero que sigan apoyándolo con su canal así que sigamos con estos like bendiciones para todos bendiciones la fila la fila a los ancianos de la tercera a los más necesitados los dijeron maría y ala ahí están hasta niña no la vayas a votar bueno gracias a maría ya la seguimos a repartir donas verdad gracias muchas gracias solo la tercera edad solo la tercera edad y los niños ven niños ya mañana es el día de los niños si pero no podemos dejar a los niños afuera para niña muchas gracias yo me lo bendiga bueno ahí estamos gracias muchas gracias 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 que le vaya bien gracias que le bendiga bendición gracias 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 hasta allá mentirosos donde llegue son cuatro cajas más las que van a repartir son los cuatro y los de la limpieza nos faltan por eso allá vienen ya mira para los muchachos de la limpieza allá está el furgoncito de la limpieza sí vamos a buscarlo paremos ahorita y vamos a buscarlo porque ya se van a ir se van rápido es cierto mamá mi mamá o dejantelo me va a tu mamá uy gracias y donde está tu mamá eso mire viene a pedir para tu mamá no la deja afuera viene a pedir para él y ahí viene a pedir para la mamá es cierto usted ya le dio no 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 yo le doy una por perdón ahí ya le dio sí ahora vamos a repartir y mi caja ahí está Silvia está sola te derrame cualquiera le hubiera encargado una vez me olvidó solo una caja más no hay ya así que hasta donde llegue una más una más así gracias amor solo esta caja está allá así que hasta donde llegue a la niña 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 se acabó muchas gracias se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó nos vinieron rápido vamos a buscar a los muchachos de la limpieza porque pero ahorita vamos a votar eso gracias mire me va a ayudar en serio es que esta bendición ha venido de parte de maría y ala de estrellas de eeuu entonces gracias amigos que dios me los bendiga si esto va a ser firmado este dios me los bendiga y que sean adelante pues y sean ayudando a mucha gente adelante gracias a los quiero mucho eso gracias amigos bueno ahí estamos vamos a puedo correr puedo correr y yo y me las comentó y me dudo a la puta mira si vamos a hablar bueno dice la basura en su lugar ¿a donde? Silvia ¿a donde? no Silvia allá vamos a ir a donde ellos se juntan ¿a ir a darle onda a él? si ¿por qué sabes que en la basura? pues si es que ahorita ya repartimos las que como repartimos ahorita ya solo para los de la basura ¿los recolectores? ¿como 8? 8 8 vamos ya van a llegar ahí bueno entonces vamos allá bueno vamos hoy le dicen ¿por qué le dan a los asalariados? es que aquí nunca queda bien bueno ¿quién dijo eso? el señor que está ahí está enojado ay Dios mío bueno nosotros tenemos copi vamos a cortar ¿tenes? vamos a cortar bueno chicos aquí estamos con los de recolector de la basura esperando los demás ¿verdad? unos grandes chicos que hacen buena labor aquí en la plaza libertad y bueno ahorita estamos grabando así este el video va a salir con música al final porque hay un concierto allá al fondo ¿verdad? si así como se dice en el oso que hay un concierto allá entonces si se ponen música si empiezan a cantar lo vamos a cortar y ahí solo va a ir lo que es las tomas ¿verdad? y le vamos a tener que poner otra música vamos a tener que poner otra música y aquí estamos esperando los muchachos ya ellos llevan a terminar si porque mira aquí están los demás aquí está la desgraciada de la modelo ¿qué pasa? la mujer del hasta hasta el pelo hasta el pelo le mandaron a pintar para andar con nosotros para andar en el estante 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 es cierto vamos a ver que dicen entonces yo creo que gracias a María allá allá la cabal ¿verdad? esta bendición ha venido de parte de María a estos lindos muchachos que hacen un gran labor ¿verdad? claro entonces y vienen a dejar vienen a dejar limpia la plaza porque nosotros les tocamos mantener siempre limpio miren que ahora ha habido un montón de basura en la plaza bastante sí bastante hablamos porque viene el montón de bolsas que están sacando ahora sí es cierto la verdad sí les toca pesado yo le digo a él no hombre si yo me pongo a barrer en la casa y me pongo a trapear me salen ampollas que estarán haciendo limpieza oye 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 Silvia nos anda ayudando Silvia Silvia gracias por ayudarnos verdad tenés merecida una caja tengo ganada tenés merecida la caja no espérate la caja una caja ah vaya sí sí porque son una caja tres que iba a dar yo por donde si querés nos acercamos allá ahorita están en medio sacoloteo ahorita de hacer limpieza pero les traemos esta bendición acá bueno a ver qué tal así que mucho vaya ahorita vamos ahí van ahí van las donas van abajo también nos va a decir que van solas las cajas pero bueno así que vamos a pasar vamos espérate que nos va a quinta espérate ahí vamos oh dale 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 ahí está ahí está bueno aquí estamos repartiendo si oye música al fondo porque está un concierto allá ojalá no cargas copias esa música no ni modo bueno pero con solo que nos miren bien los espectadores y María ya la marina del canal de diviértete así que eso se puso bueno así que gracias por bueno ahí estamos vaya ahí está vaya ahí está vaya ya saben gracias bueno para los tres para silvia a crisis y mi persona la gracia maría por regalarnos a nosotros también bueno bueno entonces hemos llegado al final de este video verdad gracias maría ya la verdad porque nos sobraron unas donitas a nosotros vamos a tomar a deleitar también de esas donas y también hasta la silviona la conocida la villana favorita de los suscriptores así que muchísimas gracias María y Alas algunas palabritas sí muchísimas gracias a María y Alas por darle esta bendición a los señores de la limpieza que siempre se guarda a ella de los muchachos a la gente que necesita de ella del parque bueno miren yo sinceramente yo solo estaba repartiendo porque la gente llegó allí yo creo que había gente ancianos niños de la tercera de la ajá jóvenes hay un señor aquí atrás que ya hace nos está pidiendo una dona que le vamos a dar nos hace sin mentirle nos ha seguido desde la plaza libertad y se la vamos a dar porque pues sí pobrecito dice que no ha comido todo el día entonces le vamos a dar la dona andamos regalársela ahí regálele la dona así que llévale allá le vamos a dar la dona al señor y pues pobrecito Dios sabe te ha comido así que ya finish hoy ti finish ahí me va a quedar ahí eso entonces ahí va bueno nos vamos gracias 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 chau chau Gracias.